¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ves a Baños de Talca? ¿Un rival difícil para el primer partido? Sí, difícil. Un equipo que también está problemado por el tema del descenso. Yo creo que nosotros, manteniendo lo que hicimos durante el torneo anterior, podemos manejar el partido. Así que esperar que lo vaya bien y empezar con el pie derecha, que es lo más importante. ¿Algún mensaje para la hinchada, para la hora del reyablo? Que estamos seguros que en esta clausura vamos a llenar este reducto acá de Chidambiejo. ¿Algún mensaje para la gente llunense, para la gente de la provincia? No, es que lo siguen apoyando de la misma forma que lo han hecho hasta ahora. Y piensen que nosotros lo vamos a checar por entero, por esta institución, y que lo siguen apoyando y que ojalá se tiene el estadio como siempre lo han hecho. Bueno, Juan, muchas gracias por tu entrevista y la puedes revisar en losredalos.cl. Ya, compadre. La hinchada, los reyablo y toda la gente de Chidambiejo, Mauricio Cataldo. ¿Mauricio, contento con el campeonato de apertura este año? Bueno, sí, con muchas ganas de que llegue luego el campeonato para poder demostrar lo que uno, lo que se está preparando para poder jugar en este campeonato y destacarse. ¿Cómo ves al rival limiolense? Un equipo peruano, un equipo que tiene alguna característica muy parecida a la limiolense. Ellos ascendieron hace tres años a la división de honor del fútbol peruano y es primera vez que también se encuentra en una intensa como esta, la Copa Sudamericana. ¿Cómo lo ven ustedes como equipo? Bueno, todo equipo que jugó, que llegara a Sudamericana va a ser difícil y los peruanos se sabe que ellos juegan bien al fútbol, así que va a ser complicado el partido. Mauricio, ¿algún mensaje para la hinchada, para la barra de los reyablo? No, nada, que nosotros nos vamos entregar por completo para poder darle una alegría otra vez a la gente que se ha portado muy bien con nosotros y esperar que salga todo bien como lo fue la primera etapa. Bueno, Mauricio, darte las gracias y este artículo la puedes revisar de real.cl. Muchas gracias, Mauricio. Ya, yo lo bendigo, chao. Estamos con uno de los jugadores de Ñulense, tu querido defensa de Rivera, ¿cómo te cuenta para este artigo? Bien. ¿Para los aquellos rangers? Bien, creo que estamos haciendo un buen trabajo, ya pensando en lo que es el campeonato y también en el campeonato internacional que va a ser la Sudamericana, así que se ha trabajado bien, se ha trabajado con ciencia y espero que lleguen luego los compromisos para poder enfrentar. Sobre el mismo tema de la Cuba Sudamericana, ¿usted ya tiene información sobre el regal que toca un equipo peruano que tiene características muy parecidas de Ñulense? Ellos asentieron hace poco a la división de nuestro jugador peruano, ¿ustedes más o menos tienen ya cómo juega ese equipo, de qué manera sale a jugar? La verdad que todavía no hemos tenido mucha información, pero ya se está trabajando en eso, se está recopilando mucha información sobre el equipo peruano y empezar a ver videos para ver cómo plantearlo en el partido. ¿Contento por lo que hace Ñulense ya en esta clausura de local acá en Chilambiejo? Nosotros como hinchada, nosotros podemos asegurar que esto va a estar llenísimo, o sea, aquí no vamos a bajar a las 6.000, 5.000 personas, ¿eso es una motivación esto para los jugadores? Por supuesto, siempre, bueno, usted y toda la gente de Chilambiejo siempre nos acompañó, y yo creo que no tiene que ser más aún, estando más cerca, ya no se tiene que ver el trayecto del largo como un acionante para Linares, así que muy contento, ojalá que se terminen bien los trabajos que se están haciendo y para preocuparles el partido acá en el local. ¿Algún mensaje para la hinchada de Almencina, para los radiados y para todo el público de la provincia de Añules? Bueno, más que un mensaje, mandaría mucha salud y que sepan que en Cielo siempre lo vamos a tocar por entero para conseguir buenos resultados. Bueno, muchas gracias, y dijiste que está en la provincia de los Regalos.cl Bueno, muchas gracias.